No he visto siete, no me lo he visto en el día Ya, pues no es un pila Mamá, que como... ¿Qué? ¿Que con el teléfono? Pero no, no le mostrarás Pero funciona igual Mira, me va Pero está muy ¿Le pones ya las pilas o qué? Ay, espera A ver qué mata, mira, esto pilla un tú Pilla, pilla de todo Ay, no pilla Bueno, ya, apaga y vamos ¿Por qué no quedabas ahí? Hoy te llamo, ¿eh? Me llamo, ¿es en serio? ¿Nunca me has llamado? Porque no te quiero ver O sea, no te quiero ir Que hoy duermo sola, Malta, por favor, llámame Y hoy duermes sola ¿Qué pasa? Que ayer dormiste con el novio y... Ahí se... Pero no ves como eres toro No ves como eres toro Es toro ¡Ah, que vibra! Ah, no, no... Ha, 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 ha. ¿Qué tipo de tipo de tipo, tío? A ver, que a veces hay que vivir agua. Ha, 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 ha. Pero, es que es como la estaca del chuís al hósped. ¿Tiene altavoos? Nunca fui un puto paisares, ¿eh? ¿Tiene altavoas? No, pero... Sí, no sé. El gel. Ha, ha. Has entrado por una puerta presión del imaginario. Así es. Sí. Yo creo que será lo más. Es mi imaginario. Aquí la puta de mi nariz Eso sí, eso sí Mamá, esto está la camiseta blanca Aquí, no mamá, esto está blanca ¿Las pillas? Sí, pero es que no me lo hagan No me digas No, pero es que si me pongo estería Vea, vea, ¿qué es esto? Enar, saluda ¿Cómo se para? Voy cerrando la cámara